En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos hojas son negros, de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba pa' la mandalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea No importa si aquí es Caborca, agua preta o cananea Y va pa' la mandalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos, le cantó a su lindo estado